Esa es la banda Pero vos se te quieres a reir Si no la tiene gracias el video Si llena a él ya pues porque ya no cabeceo ni ni puré ¿Era que tiene que llevarlo? Listo Es otro bacalao ¿Era lo son? Es un lente que es más choro Fíjate que veo que es más grande Porque me hace un balón duro para abajo ¿No entiendes? Buscando la traba andaba ¿Dónde viene el color? Para ver el cuadrito agarro aire Madre mía Veo Bット No No O ¿Qué? Men que Es Gelegial Precis7 Lo ientes Deciendo Bendito Mo Ya Esta gana más que la rota, por favor. Ser igual, tres. En lesión. Con los televidentes que lo van a ver. Con los televidentes que lo van a ver. Con los televidentes que lo van a ver. Con los televidentes